Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real vibe This is real love gangsta Solo con saber que no te va, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo los tiene pero eso no los gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Refereme estilo vieja cual la blockbuster Le doy igual loco como un rasta Baby que busca de mi Saliendo del company Yéndose a tu fantasía Baby what you want from me Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby girl Esto es real gangsta love How you want, te lo doy, cool it on, cool it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, unitaro al corazón Esto es real gangsta love Mami yo te doy mi corazón vándalo Toma to gasta love Que tú tienes para mi Tengo to pa acabo La mami chula bebrón Provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que toca chatón Ja como papado Quiere que la lleve pa la sila que al apagón Ja Especial gangsta love Gangsta girl, gangsta ya Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami tú cuando vamos a celoreal Gangsta girl, gangsta ya Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Te lo doy, cool it on, cool it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, unitaro al corazón Esto es real gangsta love Esto es real gangsta love Ella viene de la hood con azúcar rompón This is real gangsta love This is real gangsta love You don't need the gun, Mike, let's get it done Esto es real gangsta love Esto es real gangsta love Jericho De laха De la vida De la vida Gracias por ver el video.